Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Muy muy tarde esta semana, pero vamos a hablar un poquito de la pelea de Taberna, la segunda pelea de Taberna. Y quiero comentar varias cosas sobre el tema primero, porque bueno, ha sido una pelea muy diferente, al menos hemos descubierto ya que las victorias se reinician cada semana. Y bueno, esta vez no lo estoy cogiendo de cero, principalmente porque estoy grabando esto significativamente tarde en la semana. Y porque me he centrado primero en intentar conseguirlo en América, donde no tengo cartas, y sabía que iba a ser extremadamente más difícil. ¿Por qué? Porque la pelea de Taberna estaba muy bien, para casuales, gente que acaba de comenzar a jugar, gente con colecciones pequeñas, porque era exactamente igual para todos, y lo hacía muy divertido además, teniendo una recompensa de un sobre en la primera victoria. Esta semana no es así. La condición que tenemos es que cada vez que muere uno de tus esbirros, te dan un plátano, que es un hechizo de coste 1. Además, son aleatorios, por lo que es una capa de aleatoriedad extra, que bueno, puede ser divertida o no. En este caso, a veces puede ser más frustrante que divertida, pero está ahí, y es parte de Hearthstone. Y bueno, los cuatro plátanos es más uno, más uno, más dos, más dos, a un esbirro, por supuesto, o hacer un punto de daño, o intercambiar ataque y salud. Algunos son útiles siempre, otros son útiles a veces, nos quedan unas partidas un poquito curiosas. Pero claro, la curiosidad con esto es que hay cartas que interaccionan mejor que otras, y por supuesto, depende de la colección, cada cual tener disponibles esas cartas para poder hacer mazos con algún porcentaje de victoria. Porque este tipo de condiciones en las peleas de taberna lo que provocan es que las barajas buenas sean muchísimo mejores. Igual que imaginemos que tú estás jugando ladder y tienes una baraja básica, como las que muestro yo los viernes, más o menos básica, y a lo mejor puedes tener, digamos, un 40% de victoria contra algunos mazos buenos, porque me refiero a mazos realmente buenos, jugados bien, ¿vale? Cuando metes unas condiciones de este tipo que exageran, digamos, en la efectividad de algunas cartas, lo que provocas es que un mazo normal pueda tener, a lo mejor, como mucho, un 20, un 25% de victorias contra los mazos realmente buenos. Y claro, no es demasiado divertido para gente nueva, ¿vale? Por supuesto, jugando contra amigos es tremendamente divertido, pero claro, no te da la recompensa, ni es exactamente lo mismo. Y creo que es el mayor problema que le veo cuando metan estos modos, que se han de construir barajas, sobre todo si lo que hacen es condiciones tan extremas como este. Imagino que habrá otras que no producirán un efecto tan avalancha cuando el mazo es bueno respecto a mazos normales. Pero bueno, en América me ha costado muchísimo una victoria, hasta que me ha tocado un mazo normalito. También podría haber ganado a uno de los mazos buenos, si hubiera tenido una salida aceptable. Porque ya sabéis que siempre hay un pequeño porcentaje de azar. Perdonad. Y bueno, pero no he tenido esa suerte, no sé si ha sido donde he tenido que ganar a la cuarta o algo así. Al cuarto intento. Y bueno, después lo he dejado, porque no es tan importante el sobre, no lo necesito en Europa. Porque lo más normal es que sea un poquito de polvo arcano. Y no necesite las cartas para nada, porque tengo casi colección completa. Y bueno, como digo, hay cartas que afectan más. Por ejemplo, este es uno de los mazos que se ha estado usando bastante. En general, los mazos que mejor estaban funcionando, sobre todo es paradigma, un mago cazador, de lo que he podido ver. Yo tampoco he podido mirar mucho, ¿vale? Porque es una pena, ¿vale? Que haya salido la pelea de Taberna en estas fechas, coincidiendo, aunque veáis saliendo un poco off topic aquí, imagino que, bueno, afecta al canal de una forma u otra. Y para la gente que vea, la mayoría de gente que vea este vídeo puede resultar interesante. Ha coincidido con el lanzamiento de un nuevo parche enorme en World of Warcraft, donde dirijo un clan, y soy el GM, y soy el único raid leader. Y bueno, que no sepáis lo que eso significa. Significa que si de normal puedo dedicar 7 horas a la semana a WoW, estas semanas tengo que dedicar 25 horas, ¿vale? Por decir un número. Y, claro, no puedo disfrutar de estas pelas de Taberna, ni pude disfrutar de la de la semana pasada, ni la de esta, y probablemente tampoco pueda disfrutar de la pelea de Taberna de la semana próxima. A partir de ahí, ya volveré un poco a la normalidad, ¿vale? Y, bueno, para los que veis que Diablo sigue bastante constante, casi todo lo de Diablo lo grabé con anterioridad en preparación a tenerlo listo estas semanas. Porque, si no, los de Haston más o menos tardan poco en prepararlos, pero los de Diablo actualmente necesito tantas horas que no podría sacarlo. Bueno, un minuto ahí de inciso. Y vamos a ello. Vamos a jugar algunas partidas. No he jugado ninguna con este mazo, ¿vale? Como veis, lo que necesitamos es cartas que o bien mueran fácilmente, sacan y sean muchos espirros en una, como tenemos, por supuesto, bueno, el reflejo exacto es un ejemplo de eso, pero tenemos el eco de moco, o tenemos la trepadora embrujada, o la maestra de diablo. Son espirros que son múltiples espirros, y nos van a dar plátanos cuando mueran, o cartas que interaccionen muy bien con esos hechizos que nos están dando, como sería el caso de la escuda de la argenta, que cualquier cosa con el escudo divino es buena. El vermic de maná, por supuesto. La prendiza de hechicera, porque hace que todos los plátanos cuesten cero. ¿Vale? El acólito, porque nos permite robar más, despierta ya más porque hace dos daños por cada plátano que juguemos, porque eso es la violeta, porque invoca nuevos espirros, cada plátano invoca nuevos espirros, y esos espirros nos dan nuevos plátanos, y Losep, porque bloquea prácticamente todos los plátanos del oponente, y si tenemos una mesa asegurada, jugamos Losep, es casi imposible perder ya. Pero claro, tener exactamente estas cartas en la colección, o cartas al estilo, no es lo más fácil. Por eso, la idea que yo sugeriría a Blizzard, realmente este no es el modo correcto, porque no lo van a leer, pero intentaré ponerlo en algún sitio donde sí lo lean, es que cuando los modos que sean de crear tú el mazo, que permitan, dado que aquí ves, pueden poner si quieren cartas diferentes, simplemente tendrían que marcarlas de otra forma, bueno, no es que sea fácil de programar, pero no requeriría tampoco un exceso de tiempo, si lo quieren hacer, marcar algunas cartas, como cartas de pelea de taberna, para una semana, de forma que aunque no las tengas en la colección, te permitan incluirlas en las barajas. Lo que lo hace más divertido para jugadores nuevos, para jugadores casuales, etcétera, etcétera, que al final es una de las mejores cosas que puede conseguir la pelea de taberna. Dado que en sí no va a ser, excepto alguna semana que sea una cosa muy curiosa, que pueda conseguirse algo más competitivo, en general nunca va a ser nada extremadamente competitivo, es algo simplemente por pura diversión, y creo que ayudaría que la mayoría de gente durante esos días de la semana pueda probar cosas que están fuera de su alcance, igual que lo fue la semana pasada con Ragnaros y Nefaria. Bueno, con toda la introducción, vamos a ello, y a perder horriblemente, por supuesto. He querido hablar todo lo que quería hablar antes de empezar las partidas, porque si no me iba a poner a hablar de todo esto y no iba a estar pensando las jugadas, y bastante mal lo voy a jugar ya, porque no estoy nada concentrado en Hearthstone estas semanas, pero podría hacer jugadas ya totalmente horribles. La Vermis, no sé si me gusta como primer drop, pero bueno, puede ser molesto, vamos a dejarla. Maestra de Diablillos, o prefiero algún, tal vez algún hechizo. Esto es lo que pasa por no haber jugada. Trepadura sí que considero que es una carta bastante buena inicialmente. Vermis es buena también más tarde, porque la puedes potenciar en el mismo turno que la juegas. Pero creo que turno 3 puedo buscar algo diferente. Prefiero tener algo como esto, por si cualquier cosa se va de madre. Además combina muy bien. con la Vermis, por supuesto. Bueno, moneda que la mate, es lo peor. Bueno, creo que, no creo que la potencia, así que vamos a... No le voy a dañar. No creo que tenga potenciadores. A esto lo queremos para después. Pongo el acólito, o pingo y quito cosas. Le va a dar un plátano. Podría seguramente el plátano salir para potenciar este. Es muy molesto. Vamos a no matarle nada, ahora mismo. Vale. Un daño. Le ha salido genial. Seguramente me lo va a matar. No ha sido la mejor jugada, sinceramente. ¿Por qué puede potenciar y matarme esto? Ahí está. Además le han salido los buenos en lugar de los malos de a mí. Es genial cuando todo sale correctamente. Vale. Basura para mí, cosas buenas para él. Este no vale de nada. Tres plátanos malos seguidos. Vale. Tengo que haber guardado más porque sabía que le iban a salir los plátanos buenos. De todas formas, estaba igual que plátanos fuera. Pero los de un daño son peores que esto. Vamos a ir. Que haces. ¿Qué haces. Que haces. Que haces. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos. Vamos. Vamos a ir. Ah, bueno, da igual Esta mejor la juego después Además, el acólito es mejor Qué brutalidad de ventaja De cartas me lleva Vamos a ver lo que juega Espero que no tenga removal para esto Vale Huevo Necesito un silencio Necesito un silencio Vale, eh Tengo que petar eso Tres pin Puede tener health fire Tres doble silencio para él Deja que él dorme Deja que él dorme Y bueno Le puedo intercambiar la salud Tiene... Bueno, hemos perdido Vale Vale Deja que él dorme Ahora espero que no tengamos silencio Ese turno ha sido durísimo No, la verdad Por favor Mal Ok, perfecto Despierta el dolor Despierta el dolor Para el despierta Para el despierta ya más Lo saco de mortal coil Y de health fire Y demás Tenía letar Tres No sé si tenía letar Pero imagino que ahora sí tendré Este es horrible Ocho A ver Si juego esto Bueno, vamos a ver Ocho Seis Doce Trece Catorce Quince Seguros Quince 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 t Tres Tres es No tengo que jugármela nada aleatorio Pero era Tenía 7 o 9 tiros más aleatorios Era muy difícil perder, imagino Pero estaba pensado todas las posibilidades Y nada, vamos a jugar otra más Y dar por concluido El capítulo de esta semana Es una pena Tener que hacerlo con tan poco tiempo Me gustaría haber estado probando varias barajas Lo mismo que he tenido que hacer en América Porque no tenía más opciones Pero no tengo tiempo para hacerlo también aquí Al final en América le he ganado una baraja de Chaman Con Winfulis y cosas así Y los pocos espirros que tengo Sobre todo en las ramas Que pueden sacar otros espirros Y sacan muchos plátanos Y bueno, hasta un enfrentamiento en el que he podido Bueno, he jugado varias cosas He terminado en Chaman Chaman creo que ha ganado a la segunda Cuando me ha dejado un espirro vivo Unos cuantos plátanos Un Winfury Han ganado Este es muy potente Creo que lo voy a dejar Tal vez con moneda este Podría no ser lo peor Pero es mago Es uno de los mejores Seguramente es la mejor clase Para esta pelea de taberna Así que quiero tener algo más tempranero Vale, esta salida está bastante bien Empieza él Perfecto para él Vale, eso quiere decir que si tiene Frostball Voy a perder Bueno, voy a perder No, vale Voy a empezar mal Vale, porque Frostball aquí Me mata dos espirros No sé si eso es peor o mejor Pero es muy dura su salida también Si no tiene Frostball puedo ir bien Si no tiene forma de matar a este Que tiene ese intercambiando Usando el poder de héroe para matar Vale No tiene No ha llenado todo de bichos Ok Vamos a hacer eso Y a ver si conseguimos unos cuantos plátanos para turno 5 Un wisp Va a interrallar a este Por supuesto Madre mía Dios Esto es todo plátano Más dos Más dos A ver ¿Cómo se gana esto ya? Si Ya hemos perdido, ¿no? Por paliza además Dios, qué paliza Tengo que hacer esto Que le dé a uno de esos dos Para tenerlo un buen turno Pero da igual Hemos perdido Hemos perdido Hemos perdido la mesa Ni un plátano de Macdon Bueno, sí uno Vale, vamos a ver Otro más uno Y otro más uno Y otro más uno No le ha salido ni uno de los otros Vale ¿Cómo gano esto? Necesito que este Vale Tengo que hacer eso He matado al peor De todos Y esto No le ha salido ni una bola de fuego Ni gastando la bola de fuego siquiera Vale Bueno Eso ha salido Vamos a jugarlo así No he tenido Mucha fuerza En ese turno Pero da igual Yo no tengo cartas Apenas Como me como un silencio En el acólito Vale Paso una velita Todo el plátano Que no vale de nada Prácticamente Vamos a ver Creo que eso es lo más value Que podemos hacer aquí Pero se está guardando muchas cartas Creo que tiene boost No ha gastado ni una frostbord Ni una bola de fuego Vale Silencio Perfecto Ahí Por favor Potencialo Potencialo en un turno Que no puedo usarlo Me viene bien Se lo sube Vale Vamos a silenciar eso Mandarlo Potenciar eso Y nada No tenía nada Entonces No he tenido Menudo vaidenes Tienen estos enfrentamientos De mago Son locuras Totalmente Hemos Tenido Si no hubiera Guardado Ese despierta llama Se hubiera perdido 100% Bueno Podría robar algún silencio Porque se ha excedido potenciando Algunos de los esbirros Pero bueno Bailes brutales De todas formas La ventaja que tiene Más o menos Esta semana Es que dentro de cabe La baraja De las mejores barajas No son extremadamente Caras ¿Vale? Pensad que esta Soya una legendaria Que sale de la primera Ala de las ramas No hay nada más Asequible Y además La debería tener Casi todo Todo el mundo Que juega a Haston Debería De lo primero Comprarse la primera Ala de las ramas Y Lo demás No hay ni siquiera Épicas Y Bueno Estas raras Son más complicadas Porque son Vienen de una Al avanzada De montaña roca negra Pero apenas lleva Demasiadas raras Esta baraja Por ejemplo Y algunas son Bastante sustituibles Por cosas similares Bueno Esto es todo Lo que os quería comentar Esta semana Ya me habéis visto Jugar un poquito La pelea de taberna Y como digo Dentro de un par de semanas Es cuando podré Disfrutar más del modo Y estar Buscando cosas absurdas Y a ver si puedo Mostrar algo Más interesante Un saludo Y hasta la próxima